Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva de este domingo 12 de diciembre. Estamos ya en ese mes tan lindo del año, tan particular, pues porque se celebra de veras unos momentos muy importantes, muy trascendentales, de mucha tradición e historia. Estamos hablando de la época de Navidad. Pero precisamente hoy, día 12 de diciembre, estamos también celebrando el Día de la Virgen de Guadalupe. Y nuestro invitado de esta noche, el padre Eduardo Escobar Aguirre, él es vicario parroquial de la Vía de Guadalupe en la Zona 10. Es licenciado en Teología y Antropología y pues le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido padre, qué gusto tenerlo acá con nosotros. Gracias doctor. Muchas gracias por aceptarnos estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Pues estábamos hablando de que queríamos comentar un poco sobre la época navideña. Pero ya que estamos específicamente en este día 12, tan especial, celebrado por la Virgen de Guadalupe. Padre, cuéntanos un poquito del Día de la Virgen de Guadalupe. Bueno, de acuerdo a como la historia nos lo narra, ¿no? En los principios de la época colonial, muy poco tiempo después de la conquista, en el siglo XVI, pues en México, cerca de lo que es ahora la actual Ciudad de México, en una colina, en el monte del Tepeyac, pues a un indígena tlaxcala de ahí de la Ciudad de México, ya cristianizado, se le aparece pues la Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, con un mensaje particular, ¿no? Es importante porque para nosotros los hispanoamericanos, ¿no? En ese momento, pues se está viviendo también el encuentro no solo de las culturas, sino también de los religiosos, ¿no? Claro, obviamente un encuentro que en sus principios fue violento, ¿no? No podemos negarlo, pero que también a partir de esa visión de revalorización de la persona humana en los habitantes locales, ¿no? Pues también fue entrando, valorizando y asimilando lo propio, lo cultural. Y entonces, la presencia de María en esto, ¿no? En este inicio de la evangelización, quiere ser una forma de dar a entender esa llamada universal, como lo creemos los cristianos, que Dios hace a todos los hombres de salvación, ¿no? Y por lo mismo también a todos los pueblos que han ido encontrándose con el cristianismo, en este caso nuestros pueblos locales, ¿no? Y entonces, como dar a entender que dentro del proyecto de Dios, todos los pueblos, todos los seres humanos, son llamados a la salvación. Y el conocimiento del evangelio los hace, pues, vivir la experiencia de salvación, ya desde la propia historia temporal, para entender lo que significa aquello que es eterno, ¿no? Y entonces también, pues, los colores, el manto de la Virgen, ciertas características que tiene, pues también tienen un lenguaje muy particular de comprensión, pues, a los habitantes locales de México, pues, las estrellas, el sol de atrás, etcétera. Claro, y la verdad que, pues, en México este día es un día muy, muy particular, también en Guatemala, también en muchos otros lugares del mundo, pero en México es un verdadero peregrinaje ese día, todos los días del año, y la Basílica de la Virgen de Guadalupe, creo que es una basílica, ¿eh? Sí, sí. Ya es, obviamente, sumamente visitada. Y acá, ¿cómo la celebran acá? ¿Qué actividades van a tener acá, o tuvieron acá este domingo? Bueno, pues, desde el 11, ayer sábado, pues, tuvimos la parte más fuerte, es lo que es tradicional aquí en la vía de Guadalupe, ¿no? Es tener las misas del sábado ya en función de la fiesta, la procesión, y la gente que visita, ¿no? Y viste a sus niños con los trajes regionales, ¿no? Para hacer la visita a la Virgen, tomarse alguna foto, ¿no? O sea, lo que es tradicional. Es tradicional, como creo que también hoy en el otro, en el Santuario de Guadalupe, en la zona 1, más o menos, ¿no? Pues, en la vía, en la zona 10, según tengo entendido, pues, yo tengo cuatro meses de estar ahí de vicario, ¿no? La vía de Guadalupe se llama así desde el siglo pasado, entonces, ya es una tradición bastante arraigada. Y entonces, para que no chocara con la del centro, pues, desde el 11, es que se hace toda la fiesta en nosotros, ¿no? Con un preludio de un baile, de estos que se llaman de convite, una semana antes, que recorre lo que es el área donde va a pasar la Virgen, y luego, pues, ahora, pues, en la tarde que sale la procesión, ¿no? Que recorrió desde las 2 de la tarde hasta las 11 y media de la noche, ¿no? El área de la parroquia, que es, digamos, zona 10 y parte del Cantón 21, zona 14, ¿no? Pues, todo, padre, porque el punto interesante es hablar de la tradición. Exacto, sí. Y, pues, hablábamos de que este mes de diciembre es un mes de una de las tradiciones más importantes, digamos, dentro de nuestra iglesia católica, desde el punto de vista que hablamos de la Navidad. Sí. Navidad, hablábamos con usted un poquito antes de entrar a las cámaras, el hecho de que preocupa un poco de que se ha ido desvirtuando un poco, verdaderamente, lo que significa esta tradición, porque, pues, sabemos que la parte comercial es sumamente importante, sabemos que, de repente, pues, es cuando los negocios aprovechan a hacer una venta muy grande, pero en medio de que, claro, esta es una función natural y normal de la vida, pero también creemos que es muy, muy importante el renovar el verdadero principio, qué significa la Navidad, cuál es su origen, cuál es lo que deberíamos de celebrar en estas fechas. Entonces, pues, quisiéramos platicar un poco con usted en este sentido. Navidad en sí, el término, ¿a qué se referimos? ¿De qué estamos hablando acá? Es un término latino muy, 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 muy concreto, nativitas, ¿no? O sea, natividad, nacimiento, ¿no? Referido, obviamente, al nacimiento de Cristo, ¿no? Obviamente, es una fiesta netamente cristiana. Si le vamos a llamar Navidad, tiene que estar íntimamente y exclusivamente asociado a nuestra fe cristiana, ¿no? A otra cosa, ¿no? Y eso, claro, es una fiesta de dos mil años y, obviamente, en todos esos dos mil años se ha ido enriqueciendo, pero también envenenando de costumbres, de sincretismos, etcétera, ¿no? Y, claro, llega hasta nuestros días con estos efectos, ¿no? Creo que, a final de cuentas, nos toca a nosotros cristianos recuperar y rehacer para nosotros el sentido verdadero de la fiesta, ¿no? Lo que le decía, bueno, una vez le llamemos Navidad, tiene que estar exclusivamente ligado a nuestra fe cristiana. Si le quieren llamar de otra forma, bueno, se va a hacer otra cosa. Claro, ya no es otro mismo. Ahora, cuando uno habla un poco del nacimiento de Cristo, hay un poco de historias diferentes o algunas asunciones diferentes sobre la fecha real del nacimiento de Cristo, que no son importantes al final en el espíritu, pero sí hay quienes lo ponen en el año cuarto después de Cristo, hay quienes lo ponen un poco antes, hay quienes dicen que fue en septiembre, otros que no en diciembre. Sí, lo que pasa es que también tenemos que entender esto a la luz de los pocos documentos históricos que hay. Uno de los evangelistas, tal vez el más detallista, porque era médico, entonces buscaba también tener argumentos científicos que probaran, o sea, quiere probar. Es aquel que recoge más, digamos, los datos históricos sobre la llegada de Jesús, pero no pone fechas, pone más o menos el tiempo en que César Augusto era emperador de Roma, siendo Quirino, o sea, pone nombres específicos sobre quiénes eran los funcionarios romanos en ese tiempo, en el área de la Galilea. Entonces, claro, cuando se va haciendo la... porque también está el censo, el censo que el emperador César Augusto ordena para todo el área, porque era la paz augustea. Y se supone que el censo no se iba a hacer en una época que era fría normalmente en esa época y por lo tanto no era como que la mejor temporada para hacerlo. También se refiere el hecho de que por ser pastores y el hecho de estar cuidando la oveja no tenía que relacionarse necesariamente con la época de diciembre, sino que más se relacionaba con septiembre, agosto, septiembre. Era un periodo en que se podía caminar, pues. El hecho de ponerlo en diciembre es porque cuando al fin, digamos, se tolera el cristianismo en el imperio romano, o sea, hablamos de Constantino, ¿no? Y el cristianismo empieza a tener auge en el imperio romano, ya tolerado, ¿no? Porque después de las persecuciones serias, entonces empieza también a tener cierta influencia y cierto poder. Y entonces empieza a suplir las fiestas paganas con las fiestas cristianas. Con las fiestas. Vamos a tener que dar un corte y regresamos en un momento con más Acción Positiva. ¡Gracias!